... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Cantera... ...hoy es miércoles 11 de noviembre y vamos a hacer un extenso repaso... ...de todas las categorías inferiores, de algunos clubes que nos van a visitar... ...hoy aquí, vamos a hablar luego de la segunda parte del programa de motociclismo... ...con el final de temporada del Desta y Mabón Racing Team... ...vamos a hacer nuestro repaso de polideportivo, también con lo que nos espera... ...el próximo fin de semana, pero vamos a empezar hablando de fútbol sala... ...porque yo tenía especiales ganas, teníamos por aquí por PTV de hablar con un club... ...de cantera bastante reputado en la localidad de Córdoba, en la capital... ...que saca muy buenos futbolistas, que trabaja muy bien la base... ...y lo estuve hablando la semana pasada con su director deportivo, con David Díaz... ...y le dije, mira, tenemos que hablar del Atlético Cañero... ...David Díaz, ¿qué tal? Muy buenas... ...buenas tardes... ...es tal cual, ¿eh? ¿o no? Sí, intentamos... ...tenemos que hablar, ¿no? ...de lo que te dije, digo, tenemos que hablar y dijimos, ven, el miércoles ahí estamos, ¿no? Efectivamente... ...eso es, y ahora hablamos del equipo... ...y junto a David Díaz, duelo de David... ...tenemos a un chaval del Infantil, a David Lara, ¿qué tal David? Muy buenas... Buenos días... ...gracias por acompañarnos aquí en PTV... ...y te decía, David, ahora vamos a ir hablando todos aquí... ...pero uno de los clubes cantera de referencia de la ciudad... ...sí, la verdad que llevamos, como club llevamos, no lleva muchos años... ...pero es cierto que estamos creciendo cada año más... ...por el tema de la dedicación plena y exclusiva al fútbol sala... ...y haciendo actividades de todo tipo relacionado con este deporte, ¿no? Sobre todo un deporte que... ...en la cual Córdoba creo que es cuna en España. Es que te iba a decir, digo, no hace tampoco falta llevar mucho tiempo... ...para ir siendo una referencia, ¿no? Digo, a niveles de lo que vosotros manejáis... ...la cantidad de jugadores que están pendientes de vuestro club... ...hablo del caso de Bebé, ¿no? En verano, cuando estuvimos en Vistalegre, que se acerca mucho con el club... ...Cristian Ramos, o sea que denota que tú también, claro... ...el amor ese que tienes por el fútbol sala, ¿no? También de la gente que os acompaña, es muy importante eso. Sí, además el club surgió para dar un paso más a lo que era la escuela... ...que fue lo que primero se fundó entre Bebé y yo... ...fue un proyecto que le planteé a Rafa y... ...y vamos, al minuto me dijo que sí, que estaba encantado con la idea... ...él sabe mi forma de trabajar porque fui su entrenador... ...durante muchísimos años en su etapa base... ...y dio el visto bueno y... ...tener un espejo para los niños como Bebé fue muy importante, ¿no? A partir de ese fondo el club, sobre todo también para... ...que los niños en lugar de competir en los Juegos Deportivos Municipales... ...pues tuvieran ya esa oportunidad de jugar... ...en una liga federada, que se asemeja cada vez más... ...al fútbol actual, el hecho de jugar a reloj parado... ...el hecho de enfrentarse a jugadores de más nivel... ...que lo hacen crecer como deportistas... ...pues nos hizo dar ese paso, ¿no? También como tú dices, Cristian Ramos es otra figura muy importante... ...para nosotros... ...eh... ...lleva ya tres o cuatro años... ...siendo el entrenador específico de... ...de los porteros y... ...para los porteros una suerte porque es mejor que Cristian... ...no se puede tener ahora mismo en Córdoba un preparador como él. Desde luego, David, ¿cuántos años lleváis en órbita como club, me decía? Bueno, desde que empezó esta idea. Como club en el 2013... ...eh... ...pero vamos, ya la barriada de Cañero... ...como escuela llevamos más años... ...podemos llevar desde el 2009, 2010. Son casi una década, un poquito más... ...en la que habéis crecido mucho, estáis creciendo mucho... ...¿cuántos clubes se conforman ahora mismo la base del Atlético Cañero? Pues, quitando este año un poco que por la pandemia... ...pues, lógicamente, sobre todo las categorías de niños más pequeños... ...a los papás, lógico, que tengan un poco de miedo y tal... ...ahora mismo tenemos como equipo mártor juvenil... ...que, por cierto, este fin de semana... ...ya la federación ha dado el visto bueno para... ...que empiecen a jugar la competición... ...tenemos el equipo cadete, el equipo infantil... ...el equipo leví... ...y entre benjamines y prebenjamines... ...los niños sueltos que los papás... ...han querido que sigan haciendo deporte... ...este deporte controlado que hacemos... ...pues, se están haciendo... ...entrenando algunos con la levina... ...otros con la levina mezclado... ...para que puedan hacer su deporte. Ahora te preguntaré por cómo se va a estructurar la competición... ...cómo lo estáis enfocando... ...pero creo que me presentes a uno de los integrantes... ...en este caso del infantil, a David Lara... ...¿qué me dirías de él? Bueno, él es de, como digo yo... ...de la generación del colegio con de salas quemadas... ...me refiero a ese colegio porque... ...es la otra escuela que... ...que llevo yo como... ...como monitor, como entrenador... ...durante muchísimos años... ...fue el colegio donde... ...donde estudié... ...y creo que desde los 15 años llevo en ese colegio... ...impartiendo... ...impartiendo clases, ¿no?... ...en el momento que formamos el club... ...que eran casi todos niños de la barrera de Cañero... ...pues, para unificar un poco... ...y que se nutriran un poquito más... ...unificamos... ...tanto el colegio con de salas quemadas... ...como... ...el colegio que era San Vicente Farra en ese momento... ...para que el club fuera creciendo, ¿no?... ...David tiene también la suerte de... ...pertenecer a una generación muy buena... ...a nivel de deportivo de... ...de niños... ...porque es un equipo que... ...que ya el año pasado... ...siendo infantil de primer año... ...se quedaron sus campeones... ...de liga... ...y... ...y nada, es el capitán... ...por lo tanto ya habla muy bien el de él... ...porque para ser capitán hay que tener muchos valores... ...y nada, ya que él quizás pues... ...el que mejor que se defina es el mejor... ...eso es, David Lara, ¿qué tal? Buenas noches, te saludábamos antes... ...eh... ...lo que ha dicho es tal cual, ¿no?... ...sí, tal cual... ...yo desde los cinco años más o menos... ...estaba en el Condesa y David siempre me ha entrenado... ...y cuando pasé a sexto, creo... ...eh... ...nos unimos mi equipo y yo al Atlético Cañero... ...y pues ya nos federamos y fuimos a la Liga Federal... ...porque tú eres infantil, o sea que tienes 13 años, ¿no? ...13, 14 años... ...y ya te gusta, dice que es capitán, ¿no?... ...que habla bien de los valores que tiene a ti... ...ya te gusta eso de mandar, ordenar... ...¿qué te distingue como capitán a ti?... ...pues no lo sé, yo creo que... ...que no me vengo abajo e intento apoyar a mis compañeros... ...más que otra cosa... ...hablas como capitán, ¿eh?... ...tienes esa pose de... ...no hablas bien, hablas bien, eso es positivo... ...¿de qué juegas tú, David?... ...pues yo soy ala pivo... ...ala pivo, bueno, buena posición... ...¿qué referencia tienes tú?... ...¿qué jugador te gustaría parecerte?... ...pues a mí me gusta mucho Ferrao... ...de mal gusto David no tiene... ...sí, sí, mal gusto no tiene... ...mal gusto, mal gusto ahí no... ...no tiene... ...bueno, como es ahora el día a día... ...vuestro día a día, me imagino que es complicado... ...ahora le preguntaré a David Díaz en este sentido... ...pero para vosotros, ¿cómo es esto de... ...estos entrenamientos nuevos que tenemos ahora... ...esto de la mascarilla, no sé cómo lo llevas?... ...pues con la mascarilla es más complicado... ...te cuesta más respirar y eso... ...pero al fin y al cabo te acostumbras... ...eso sí, es más difícil... ...pero bueno, no hay tampoco mucha importancia... ...te tienes que estructurar mejor el día a día... ...con esto de ahora las nuevas restricciones... ...es el tema horario... ...yo sigo más o menos igual que antes... ...quitando lo del colegio, claro... ...que es más... ...tienes que llevar mejor lo del coronavirus... ...por ahí que David, lo estábamos diciendo antes... ...no hablábamos fuera de micro... ...un poco esto de las restricciones... ...que bueno, que se entiende más o menos, ¿no?... ...en este sentido, vamos siempre por la vía de los sanitarios... ...de los que son los sanitarios... ...son los que saben... ...y evidentemente apoyamos cualquier tipo de medida... ...pero si es verdad... ...que entra un poco en contraposición... ...o que nos choca, ¿no?... ...esto del deporte no se considera esencial... ...pero otros servicios como los estancos, el tabaco sí... ...por qué el deporte que es vida... ...se ve más limitado, ¿no?... ...en fin, el otro día había un tuino que decía... ...para dile tú a los niños... ...que fumar es malo y hacer deporte es bueno, ¿no?... ...a ver, que entendemos... ...y mandamos todo nuestro apoyo a todos los negocios, ¿no?... ...evidentemente... ...pero se debe hacer, o debe ser complicado... ...se debe hacer difícil, ¿no?... ...tener este día a día a moldarse a él... ...sí, esto al final... ...yo creo que se reduce todo el tema político, ¿no?... ...y lamentablemente en este país... ...por el sentido común no se usa... ...como dice mucha gente, de los sentidos el menos común... ...y al final, pues, tenemos que tragar... ...la sociedad tiene que tragar con las decisiones... ...de las cuales ya prácticamente en mayoría... ...de las que no se entiende ni a nivel de sanidad... ...ni a nivel de salud, ni a nivel social... ...y lo estamos pagando la sociedad... ...esto ha puesto el caso... ...me parece muy triste que un ciudadano... ...que imagínate que tenga que trabajar... ...se es de la tarde... ...porque su trabajo sea no esencial... ...y necesite por salud ir a una clase de pilates... ...o hacer gimnasia... ...y no puede hacerlo, ya que lo necesite por salud... ...ya no sea por hobby, sino por salud... ...que de todas formas el deporte... ...bendito hobby sea porque es todo... ...todo beneficioso, ¿no?... ...y ya ni ver de niños, ni te digo... ...que un niño menor de 16 años... ...con un protocolo ya que se ha pagado sanidad... ...las diferentes federaciones... ...que han aprobado, que digan que a las seis... ...no pueden hacer deporte, pero si tiene mayor de 16 años sí... ...pues no se entiende... ...ahora qué pasa con esos niños... ...esos niños van a estar en la calle... ...esos niños van a estar en la calle... ...van a estar jugando... ...van a saltar a los colegios... ...no va a haber control... ...los niños van a estar sin mascarilla... ...en lugar de estar con sus burbujas... ...con su equipo... ...en un sitio controlado... ...donde incluso hay varios equipos... ...por ejemplo el nuestro... ...que aunque la federación y salida nos permite... ...al ser chicos federados... ...entrenar sin mascarilla... ...nuestros chicos todos entrenan con mascarilla puesta... ...y la verdad que es un poquito de... ...de algo que a mí no me gusta personalmente... ...ni creo que a la mayoría de la sociedad... ...tampoco le esté gustando... ...son mucha inconcluencia... ...y nada tenemos que aceptarlo porque... ...lamentablemente no podemos hacer otra cosa... ...sí porque esto... ...para que a lo mejor se haya perdido un poco... ...en esto de las medidas... ...trasladándolo al ámbito deportivo... ...los centros deportivos tienen que cerrar... ...a las seis de la tarde... ...servicio considerado no esencial... ...siempre y cuando se practique dentro de un recinto... ...en este caso fútbol sala... ...en un polideportivo... ...sin embargo... ...se permite la actividad... ...fuera de cualquier recinto... ...al aire libre... ...hasta a las diez... ...dentro de ese ámbito... ...de lo que se permite ¿no?... ...porque a las diez... ...está ya instaurado el toque de queda... ...en ese sentido claro... ...vosotros os veis mal limitados ¿no?... ...no sé cómo lo estáis gestionando... ...en el día a día... ...cómo lo estáis llevando... ...si habéis tenido que adelantar horarios de entrenamiento... ...cómo lo estáis haciendo... ...pues mal ¿no?... ...la verdad es que mal... ...porque el problema es que... ...primero en Córdoba... ...es una ciudad que a nivel de instalaciones deportivas cubiertas... ...es tercer mundista... ...tercer mundista... ...o sea... ...da pena... ...es penoso que... ...que una ciudad como Córdoba... ...no apueste por hacer instalaciones deportivas cubiertas... ...han hecho un montón de campos de fútbol... ...la mayoría... ...siempre que pasa están los campos vacíos... ...y sin embargo los polideportivos... ...pues escasean... ...si aparte de esto... ...pues reduce el horario de 4-6... ...por ejemplo en nuestro caso... ...la categoría de bique infantil... ...que son menores de 6 años... ...ellos entrenaban... ...ellos estaban entrenando martes y jueves a las 6 y media... ...o cosa así... ...ya no pueden... ...ya no pueden... ...el problema es que no te puede bajar de hora... ...porque los horarios están ya ocupados... ...tanto por... ...por los que había antes que no los va a echar... ...porque ellos tampoco se pueden bajar de hora... ...porque ya entra en horario de colegio... ...y no puede... ...de primera el Bosca sacó una ley... ...que... ...sí podía ser deporte exterior... ...a partir de las 6... ...independientemente de la edad... ...si ahora es federado... ...siguiendo... ...tu protocolo... ...si no lo es federado grupo de 6 con mascarilla... ...eh... ...en la extracción de la Fuente Santa... ...que la cual entrenamos... ...ahí allí... ...exterior un campo de fútbol lindo... ...pues bueno... ...vamos allí... ...a conocer la superficie y tal... ...hacemos algo... ...entrenamos un día... ...y sábado y domingo por la mañana... ...pues tendremos que entrenar... ...ahora que no hay competición... ...pero volvió a sacar... ...un Bosca ayer por la mañana... ...que en el exterior está un poco mayor de 16 años hasta las 6... ...por lo tanto... ...eh... ...se reduce mucho... ...claro... ...algunos niños hemos tenido que cambiar el horario... ...para que vayan con cadetes... ...que ya no es su categoría... ...algunos no pueden... ...ya grupalmente no pueden entrenar... ...y... ...y por qué... ...mi pregunta es por qué... ...tienen un protocolo... ...los niños están entrenando con mascarilla... ...están haciendo deporte... ...que se ha demostrado que si tú estás sano... ...es... ...cualquier virus... ...yo no estoy hablando del coronavirus... ...de cualquier tipo de enfermedad... ...te entran con menos virulencia... ...a nivel de... ...salud mental también es buenísimo... ...sobre todo para estos niños... ...con el estrés que está viviendo la sociedad... ...debido a todo esto... ...porque esto influye... ...de los problemas en casa económicos... ...de todo... ...y no se llega a entender... ...y por qué la... ...y por qué la iglesia está abierta hasta las 10... ...¿qué le saluda a una iglesia abierta?... ...o... ...¿por qué puedes comprar tabaco?... ...no lo entiendo... ...o sea... ...por mucho que me quieran vender alguien una moto... ...no lo voy a llegar a comprender nunca... ...sí, es tan simple... ...que evidentemente las reivindicaciones... ...todo el mundo tiene... ...para hacer evidentemente la suya... ...y de esto vamos a hablar durante la semana... ...porque evidentemente hay muchos gremios... ...que se sienten perjudicados... ...que se van a posicionar... ...que van a hablar... ...que van a reivindicar... ...sus peticiones en este sentido... ...y bueno pues todo es evidentemente... ...muy respetable... ...oye David... ...volviendo al tema también futbolístico... ...que es muy importante también el otro... ...pero bueno... ...vamos a intentar buscarle un poco la parte de la sonrisa... ...¿desde cuándo llevas tú dándole esto del fútbol sala?... ...pues como he dicho antes... ...desde los 5 años... ...con 5 años... ...con David... ...¿siempre tuviste claro que era fútbol sala?... ...siempre... ...a mí el fútbol nunca más... ...me ha gustado... ...yo he visto siempre que el fútbol para mí... ...es pegado un pelotazo para arriba y correr... ...¿y de dónde te viene esa afición por el fútbol sala?... ...pues desde chico nos gusta siempre jugar en el patio del recreo... ...con los de mi clase... ...y vimos que había una escuela de fútbol... ...cerca nuestra... ...y dijimos todos los de mi clase... ...pues vamos a apuntarnos... ...y nos apuntamos con David... ...desde chico y pues hasta aquí estamos... ...te pregunto eso David... ...porque... ...Córdoba es una cuna como decía antes también David... ...de futbolistas... ...o en este caso jugadores de fútbol sala... ...de enorme nivel ¿no?... ...pero nunca hemos tenido un equipo... ...bueno ha habido equipos ¿no?... ...a lo largo de los años... ...pero nunca ha habido uno que se haya consolidado... ...por diversos problemas... ...nunca ha habido uno salvo ahora ¿no?... ...que asoma la cabeza el Córdoba... ...entonces... ...para los niños... ...muchas veces era bueno... ...pues vamos a hacer fútbol... ...aunque gustara fútbol sala ¿no?... ...pero no tenían esa referencia que poder ver ¿no?... ...tú qué veías de pequeño... ...a qué equipos admirabas... ...qué equipos veías en la tele?... ...pues yo solía ver al Barcelona... ...al Pozo y al Inter... ...son los equipos que siempre he visto... ...los que más han destacado siempre... ...y pues no sé... ...siempre me ha gustado más el fútbol... ...y ahora con eso de tener aquí al... ...al Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...¿qué algún día... ...se te pasa por la cabeza algo de eso o no?... ...pues no sé... ...yo voy a verlo allí a vista alegre normalmente... ...y también juego contra los del Córdoba de la cantera... ...pero no sé... ...yo prefiero quedarme aquí en el cañero... ...de siempre he estado aquí y me voy a quedar aquí... ...se está ganando los minutos... ...eso te iba a decir... ...se está ganando los minutos... ...eso ya David lo va a cazar... ...de sacar al equipo senior en este sentido ¿no?... ...y llevarlo a la Liga Nacional de Fútbol Sala?... ...sí... ...yo tenía... ...bueno... ...a raíz ya de crear el club... ...hablar con bebés... ...con el paso de los años... ...pues... ...yo tengo un sueño ¿no?... ...el sueño es... ...crear un equipo senior... ...con todos los niños de cantera... ...las vas cogiendo lógicamente los mejores de cada generación... ...y... ...y por qué no ir subiendo de categoría... ...eh... ...la verdad es que... ...tenemos suerte que desde Categoría Levín... ...hasta el juvenil... ...tienen la misma metodología de trabajo... ...las mismas sesiones... ...eh... ...todo el tema de estrategia... ...todo el tema de técnica es igual... ...vamos a poner un caso similar entre comillas... ...dentro de... ...las capacidades... ...que tenemos a la Macía del Barcelona... ...eh... ...por ejemplo... ...David Cadec de Categoría Infantil... ...si mañana tiene que jugar convocado con el equipo cadete... ...él va tan tranquilo porque... ...sabe lo que tiene que hacer pero... ...al cien por cien... ...o si un niño cadete tiene que jugar con el juvenil... ...eso al final... ...yo creo que es muy importante... ...para poder llegar a cumplir... ...este sueño... ...esta meta que tenemos... ...para cuando ya vayan siendo señores... ...que sean jugadores que jueguen de memoria... ...y que ya... ...si encima... ...tene escogidos los técnicamente más quesitos... ...y a nivel físico... ...pues también... ...pues por qué no... ...pueden soñar ellos de ir creciendo como equipo... ...y como club a una categoría alta... ...y poder cumplir aquí... ...el sueño sin tener que salir fuera... ...pero lógicamente sí... ...ojalá también nos salgan como le digo muchos bebés... ...y tengamos que... ...que hacer otra escuela con sus nombres... ...para... ...para que sean el espejo de los niños... ...sí señor... ...ojalá... ...por qué no... ...eso que se pueda dar en el futuro... ...y es muy complicado... ...con esto de la erupción también del Córdoba... ...¿no?... ...y de otros equipos... ...¿no?... ...que también están en órbita... ...y que miran siempre mucho a Córdoba... ...¿no?... ...es complicado retenerlos aquí... ...ya no hablo solamente de que salgan fuera... ...sino los equipos de aquí de Córdoba... ...de provincias y demás... ...que miran evidentemente... ...el buen hacer del club en este sentido... ...sí... ...quizás lo vayamos sufriendo un poco... ...cuando sean ya estos más grandecitos... ...¿no?... ...es cierto que... ...que... ...por ejemplo el Córdoba... ...pues ya empieza a llamar a niños... ...de todas las categorías... ...sobre todo de los clubes más... ...más fuertes... ...son cosas que... ...que yo no comparto... ...yo creo que... ...si ellos han elegido tener a los mejores entrenadores... ...allí en las bases... ...son para que traven a los niños... ...eh... ...a mí no me gusta por ejemplo... ...ni como padre... ...ni como entrenador... ...ni como un niño... ...que de buena primera... ...que ahora jugar el año que viene... ...sí, sí... ...venga que cuente contigo... ...y porque te haya traído un niño de un pueblo... ...tenga que decirle... ...el niño todo el verano ilusionado o no... ...ahora te vas que... ...te has quedado fuera... ...después de estar allí muchos años... ...esa filosofía... ...con nosotros nos va... ...si nosotros... ...cualquier niño que viene al club... ...es bienvenido... ...sea técnicamente más bueno... ...o menos bueno... ...eh... ...a partir de ahí... ...si tenemos muchos niños... ...pues intentaremos sacar dos equipos... ...y... ...lógicamente ya cuando... ...cuando se haya un universario... ...ya ahí sí tienes que ir eligiendo... ...pero... ...ni nosotros llamamos a niños de otros clubes... ...nunca... ...nunca... ...si ha venido otro niño de otro club... ...es porque... ...un niño ha llamado a nuestra puerta... ...o a través de otro chico... ...más... ...se ha querido apuntar... ...ni... ...y a mí tampoco me gusta que... ...que lo hagan... ...pero... ...ya cada... ...cada club tiene su forma de actuar... ...que nos gustará más o menos... ...yo la respeto... ...pero... ...con nosotros... ...eso no lo vamos a hacer nunca... ...es complicado... ...es complicado también... ...gestionar clubes así... ...cuando tiene talento... ...y cuando hay otros equipos... ...que también evidentemente se fijan en... ...en ese talento... ...un poco lo que decimos siempre... ...no... ...el traslado al mundo del fútbol... ...le preguntaba el otro día... ...a David Ortega... ...el director de Alcantara del Córdoba... ...si era un poco... ...el fútbol base... ...era una especie de jungla ¿no?... ...y él me decía que sí... ...que al final... ...no deja de ser una selva... ...y pues quitándose jugadores... ...en fin... ...pues eso... ...trasladado ¿no?... ...y un poco... ...a los niveles de cada deporte... ...ocurre ¿no?... ...que eso también es... ...bueno... ...sí pero yo entiendo... ...por ejemplo el Córdoba... ...un equipo referente de fútbol... ...que... ...no sé... ...una categoría juvenil... ...o que vea algún niño... ...a este segundo año... ...que vea... ...que destaca muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... ...pues... ...a lo mejor te interesa ya... ...a nivel de deportivo... ...incluso a nivel para económico... ...para poder vender esos catineros... ...pero que... ...en fútbol sala... ...estén llamando a niños de... ...12 años... ...de pueblos... ...que si vengan un marzo... ...entran a las 5 de la tarde... ...con esos niños... ...chup... ...la verdad es que... ...que no lo veo... ...yo no lo veo y... ...pero bueno... ...cada club tiene su forma de actuar... ...como hemos dicho antes... ...tan respetuosa como cualquiera... ...y nada más... ...pero como tú dices... ...en el fútbol... ...en este caso más que el fútbol sala... ...es una jungla... ...sí, sí... ...eso es así... ...oye... ...12 proyectos más... ...antes de que vayamos cerrando... ...que no quiero que se me queden atrás... ...a ver si llegamos a los mil suscriptores... ...¿no?... ...que tenemos que ver los partidos en abierto... ...del equipo... ...sí... ...la verdad es que... ...copiándonos un poco... ...de lo que están haciendo otros clubes... ...en este caso también como Adeval... ...otros... ...otros club... ...yo creo que el más histórico... ...junto a De Corde... ...que hay de fútbol sala en Córdoba... ...eh... ...y el Cajasú femenino... ...pues... ...como la gente no puede entrar a los partidos... ...la manera de... ...de llevarlo a... ...a casa... ...por llamarlo de alguna manera... ...es a través del canal... ...de YouTube... ...con el streaming... ...¿qué pasa?... ...que hace falta mil suscriptores... ...entonces pues estamos moviendo... ...a ir por las redes sociales... ...entre los niños los contactos de su clase... ...para ver si podemos llegar... ...¿en cuántos estamos ahora?... ...pues creo que... ...350 por ahí creo que íbamos... ...o sea que todavía queda un saltito... ...queda un saltito... ...¿cómo es el nombre en YouTube?... ...para que todos ahora pinchemos y... ...pues Atlético Cañero... ...eh... ...fútbol sala... ...no sé si bien... ...a ti cañero... ...FS... ...fútbol sala... ...el secretario... ...FS... ...bueno de todas formas poniéndolo en el buscador... ...¿no?... ...vosotros que entendéis más de esto ahora de YouTube... ...poniendo en el buscador te sale un poco la referencia... ...o sea que bueno que es importante insisto porque... ...ahora con todo esto que estamos viviendo... ...hay diversas plataformas en las que se puede ofrecer... ...este tipo de deportes y de eventos... ...por streaming... ...pero claro se necesita un mínimo de suscriptores... ...en este caso hay que decir que la suscripción en YouTube... ...es totalmente gratuita... ...no es un término de suscripción... ...pero no hay que pagar absolutamente nada... ...es simplemente darle a suscribirse... ...y ya eres miembro de ese canal... ...eres bueno seguidor de ese canal... ...y bueno si una vez que llegue a los mil... ...pues la plataforma permite que se hagan vídeos en directo... ...y demás emisiones en directo... ...con lo cual es importante también... ...para los clubes que están empezando... ...que vienen de abajo pues tener esa referencia... ...como decía David... ...algo que también está haciendo el Deportivo Córdoba Cajasur... ...en categoría femenina... ...un club al que tú le tienes especial cariño a David... ...y te quería preguntar también por otra... ...por otro acuerdo de colaboración... ...este ya firmado hace más tiempo un poquito más... ...de escuelas ¿no?... ...para impulsar también el deporte femenino... ...entre el Deportivo Córdoba Cajasur y el Atlético Cañero... ...sí... ...eh... ...nuestro club tiene... ...bueno tiene dos... ...dos clubes en este caso... ...eh... ...por llamarlo bueno o menos manados... ...diferente... ...de diferente manera... ...eh... ...el primero que llevamos ya... ...cuatro años con él que es con Movistar Inter... ...el club más importante del mundo de futbol sala... ...especto a títulos y a nivel social... ...que para los niños es un lujo... ...el poder que... ...el niño que destaque... ...pueda ir a entrenar... ...eh... ...con Inter Movistar... ...para ellos es grandísimo... ...y en este caso... ...como tú has dicho... ...eh... ...eh... ...nos llamó Pablo... ...el presidente del... ...del... ...del Cajasur Fugosalos Femeninos... ...para... ...para... ...hermanarnos de alguna manera... ...para ayudarle a que ellos vayan creciendo... ...a ellos también a que nosotros vayamos creciendo... ...y lógicamente... ...en el momento que me lo comentó no lo dudé ¿no?... ...es un club donde estuve cuatro años... ...donde... ...pude cumplir uno de mis sueños... ...que fue entrar a un equipo de Primera División... ...y encima con... ...con el éxito de... ...de ganar dos ligas en Primera División... ...que... ...creo que es algo histórico... ...que ha sido... ...ya no solamente para mí... ...sino para la ciudad de Córdoba... ...y lógicamente no le podía decir... ...no, ni a... ...ni a ellos como club... ...ni sobre todo al Deporte Femenino... ...un Deporte Femenino que... ...que sigue todavía... ...es muy triste esta palabra... ...pero sigue ninguneado ¿no?... ...tanto por... ...por la sociedad... ...como por federaciones e instituciones... ...que es todavía más lamentable... ...lo de las instituciones... ...y federaciones que por la sociedad... ...sí, bueno ahí vamos... ...dándole un impulso... ...y poco a poco... ...el otro día estábamos con Adesal... ...con el Córdoba Femenino... ...vamos... ...también tirando un poco... ...también medio de comunicación... ...arrimándonos... ...lo necesario ¿no?... ...para que impulsar... ...evidentemente el... ...el Deporte Femenino... ...oye David... ...por ir determinando... ...que nos vamos quedando sin tiempo... ...que no te he preguntado... ...ni en qué curso está... ...ni nada de eso... ...es el segundo de eso ¿no?... ...entiendo... ...oye de notas y eso... ...estupendo ¿no?... ...imagino... ...yo siempre bien... ...siempre saco... ...notable y sobresaliente... ...es que claro... ...que ahí está el capitán... ...es capitán... ...eso está claro... ...oye si lo del fútbol... ...sala... ...no fuera... ...para adelante... ...que tienes en la cabeza... ...va cuando seas mayor... ...pues no... ...no lo tengo claro... ...pero sé que es matemática... ...y eso no... ...estudas de letras ¿no?... ...¿te gustaría periodista o no?... ...pues si no estaría mal... ...es un trabajo que... ...si yo estoy aquí sentado... ...pues de cualquiera... ...no te compliques tú mucho eso... ...yo me decía que te iba a ver... ...tu madre ¿no?... ...que te iba a ver ahora... ...la tele ¿no?... ...y demás cosas que sí... ...te estará viendo... ...manderos un saludo hombre... ...a tu madre ¿cómo se llama tu madre?... ...Marí Ángeles... ...mándale un saludo hombre... ...no sé cuál es la cámara... ...o dímelo a mí... ...pero... ...le mandamos un saludo ¿no?... ...que está pendiente... ...pues no sé... ...y a tu clase o algo... ...le quieres mandar un saludo también o no?... ...no... ...los compañeros de equipo ¿no?... ...los compañeros de equipo... ...los compañeros de equipo sí... ...los compañeros de equipo... ...los compañeros de equipo que no... ...que nos estarán viendo hombre... ...que luego al final... ...yo siempre doy la opción ¿sabes?... ...y luego ya el que quiera o no... ...pues que así lo haga o no... ...David Lara... ...muchísimas gracias eh... ...por habernos acompañado esta noche... ...en la cantera... ...David Díaz... ...lo mismo te digo... ...mil gracias... ...no sé si quieres añadirnos algo más... ...algo que se haya quedado en el tintero... ...bueno una cosa importante... ...los papás mamás que nos estén viendo... ...que digan... ...oye... ...es que yo quiero que mi niño o mi niña... ...vaya a probar... ...eh... ...¿qué tiene que hacer?... ...pues nada... ...eh... ...nosotros tenemos... ...nos pueden contactar a través del teléfono... ...que... ...que viene... ...tanto en la página web del club... ...como en redes sociales... ...tenemos tanto Instagram... ...como Facebook... ...como... ...eh... ...Twitter... ...y si no pues llegando a la instalación deportiva Fuensanta... ...que es donde este año estamos... ...haciendo la sesión de entrenamiento... ...puede llegarse allí en cualquier momento... ...y preguntar por la escuela... ...y allí le darán información... ...o el teléfono... ...y lo atendéramos para que cualquier niño o niña... ...pueda directamente ir allí... ...a que esté una semanita entrenando... ...sin... ...ningún tipo de compromiso... ...y si les gustan pues... ...bienvenidos serán... ...ya pues con eso nos quedamos... ...David Díaz... ...mil gracias eh... ...gracias a vosotros... ...director deportivo del Atlético Cañero... ...ahí queda eh... ...esa historia... ...ya saben... ...en la Fuensanta... ...pueden recoger información... ...y tener... ...esas bases para... ...probar... ...en el Atlético Cañero... ...un club que está creciendo mucho... ...y al que le deseamos evidentemente... ...toda la suerte del mundo... ...nosotros vamos a hacer un mini alto en el camino... ...eh... ...porque lo que viene después también son otros campeones... ...en este caso... ...los chicos del Deza Ismabon Racing Team... ...que tenemos por aquí... ...a Luis Castro... ...su director técnico... ...que nos va a acompañar... ...así que... ...ahora después... ...después de public... ...hablamos de las balas verdes... ...que terminaron temporada en Jerez... ...que terminaron temporada en Jerez... ...venga... ...ya estamos por aquí de vuelta... ...como decíamos antes... ...hemos reservado... ...esta segunda parte del programa... ...para hablar del Deza Ismabon Racing Team... ...de las balas verdes... ...del equipo cordobés... ...que terminó temporada... ...el pasado fin de semana en Jerez... ...con una nota muy muy alta... ...y que ya está pensando... ...esto es así... ...con término de la temporada... ...y ya se empieza a pensar en la siguiente... ...nosotros queremos hacer balance... ...tenemos una cosa chula preparada... ...eh... ...y lo hacemos aquí en plató... ...con Luis Castro... ...subdirector técnico... ...¿qué tal Luis?... ...muy buenas... ...que ahora hablaremos... ...el largo y tendido... ...lo que nos ve hasta el final del programa... ...de lo que ha sido todo esto... ...pero además también tenemos representación... ...¿no?... ...que me parece via Skype... ...tenemos por ahí a los pilotos preparados... ...ahí están... ...ahí los tenemos... ...mira veo a Andrea... ...que estuvo aquí hace poquito... ...de día... ...creo que desde Madrid... ...me parece que me han dicho antes... ...y Guillem Erill está en... ...en Cataluña... ...en Barcelona... ...así que... ...con ellos tres vamos a ir charlando... ...ahora conforme vaya avanzando el programa... ...eh... ...pero mientras le quiero preguntar a Luis... ...eh... ...yo decía... ...terminó la temporada... ...y pensamos ya en otra... ...pero es que la que ha terminado... ...es para empezar a pensar... ...con un poquito de margen... ...porque hay que disfrutar... ...saborear lo que se ha hecho este año... ...sí... ...la verdad que ha sido muy muy dura... ...todo se ha comprimido... ...una temporada que normalmente se hace en un año... ...eh... ...ha sido prácticamente tres meses y medio, cuatro... ...y ya digo... ...casi todos los fines de semana... ...eh... ...bastante complicada... ...y siempre... ...además con una... ...con una invitación en el Mundial... ...de por medio... ...que que no ha dejado menos tiempo... ...para preparar... ...mejor el Campeonato de España... ...y como digo muy dura... ...pero... ...con muy buen sabor de boca... ...¿qué nota le pone Luis Castro a esta temporada?... ...notable... ...nos ha faltado en la última carrera... ...eh... ...un par de detallitos... ...y siempre quieran más... ...siempre quieran más... ...eh... ...también en Andaluz nos faltó... ...otra guindita ahí al pastel... ...pero como digo... ...no podemos estar más contentos... ...porque los resultados... ...es consecuencia del trabajo... ...y el trabajo creo que... ...que ha sido bastante bueno... ...fructífero... ...y siempre queda... ...esa gotita de suerte... ...que a veces la tiene y otras veces no... ...este año en algún caso no ha fallado... ...pero bueno... ...no nos podemos ir más que contentos... ...porque... ...hemos tenido muy buenos resultados. Ahora vamos a hablar... ...de lo que pasó en Jerez... ...el fin de semana... ...pero también un poco... ...quería preguntar un poco... ...por sensaciones ¿no?... ...de la gente del equipo... ...en este caso a la que tenemos aquí Luis... ...porque también... ...hablábamos antes de entrar ¿no?... ...y decíamos bueno... ...esto está muy bien evidentemente... ...pero ahora cada año... ...aspiramos a un poquito más ¿no?... ...y al final... ...esto cuando vamos entrando en la rueda... ...de esperar un poquito más... ...un poquito más... ...esto es positivo... ...es el crecimiento... ...pero también nos exige... ...que hemos hablado muchas veces... ...algún piloto me ha dicho... ...no es que vamos allí... ...pero para entrenar... ...sí pero nosotros ya estamos... ...en un nivel que para entrenar... ...significa... ...un buen técnico... ...un buen telemétrico... ...buenos mecánicos... ...hay que estar muy concentrados... ...no podemos fallar en nada... ...el piloto tiene un nombre... ...y el equipo tiene un nombre... ...no vale ya... ...vamos a dar una vuelta... ...no... ...hay que dar las vueltas... ...con consistencia... ...y eso exige muchísimo trabajo... ...de parte de todos... ...no puede fallar nada... ...incluso con toda esa concentración... ...a veces... ...hay fallos técnicos... ...hay fallos mecánicos... ...y ya digo... ...aún con toda esa concentración... ...es complicado que todo salga perfecto... ...imagina si no tenemos... ...todo ese trabajo por detrás... ...como digo... ...cada vez exigen más trabajo... ...cada vez nos estamos profesionalizando más... ...y aunque no... ...no la mayoría... ...o diría la minoría... ...vive de esto... ...pero cada vez como digo... ...exigimos y tenemos más... ...más nivel... ...tanto por nuestro propio pie... ...que como... ...por la exigencia que tienen... ...nuestros pilotos... ...y nuestros patrocinadores... ...que quieren más... ...y ese empuje que nos dan a ellos... ...nos hacen a nosotros... ...seguir tirando del carro... ...tú esperabas esto Luis... ...cuando empezabas con el proyecto... ...de decir... ...bueno vamos a llegar hasta aquí... ...tenemos en perspectiva... ...esto del mundial... ...a ver cómo puede ir la cosa... ...si va hacia adelante o no... ...pero ir creciendo así... ...a este nivel cada año... ...bueno la verdad... ...que cuando empecé a competir... ...para mí... ...estaba no en el horizonte... ...estaba más allá del horizonte... ...poder llegar algún día... ...a prueba mundialista... ...pero ya se ha convertido... ...en una rutina... ...llevamos en los últimos... ...16-17 años... ...muchísimas pruebas... ...en el mundial... ...muy buenos resultados... ...puntos... ...eh... ...nosotros mismos... ...en el mundial de resistencia... ...hicimos un podio... ...que eso... ...si... ...si lo otro estaba lejos... ...hacer una prueba... ...hacer un podio en un mundial... ...absoluto... ...eso... ...ni siquiera pasaba por la mente... ...o sea... ...tanto de la carrera deportiva mía propia... ...como de... ...sobre todo de mi equipo... ...estoy más que orgulloso... ...más que contento... ...pero evidentemente siempre lo digo... ...nosotros podemos ayudar al equipo técnico... ...podemos aportar todo lo que queramos... ...podemos trabajar... ...todas las horas que haga falta... ...pero si los pilotos... ...no le dan al mango... ...no se preparan... ...de poco sirve... ...y creo que en eso sí... ...creo que he sido muy listo... ...porque me he rodeado de gente muy buena... ...de pilotos muy muy buenos... ...tenemos una representación hoy de esa gente... ...algunos estuvieron en Jerez... ...y lo tenemos por ahí vía Sky... ...porque como decimos tenemos a... ...cada uno repartido por una parte de España... ...incluso Andrés que está por ahí por Catar... ...vamos a empezar hablando por... ...con Ángel Heredia si te parece Luis... ...que lo tenemos ya por ahí ¿no Ángel? Sí, buenas... ¿Qué tal? Buenos días... ...buenas noches en este caso... ...que son casi las nueve... ...te quería preguntar... ...bueno te pregunto... ...por dónde te pillamos... ...porque no sé si estabas en Madrid... ...cerquita... ...eh... ...sí... ...yo vivo ahora en Madrid... ...pero nací en Jaén... ...eso eres jienense... ...pero estás cerquita de Madrid... ...eh... ...oye estábamos hablando con Luis... ...decía... ...bueno he sido muy listo... ...me he rodeado de grandes pilotos... ...ha faltado Ángel... ...la guinda ¿no? ...este fin de semana en Jerez... ...sí... ...una pena porque... ...teníamos posibilidades de... ...ganar el campeonato... ...yo me sentía súper bien... ...súper cómodo y... ...y me sentía sinceramente el favorito... ...pero bueno... ...la suerte no... ...no se ha acompañado y... ...así son las carreras... ...hablamos de suerte... ...pero vamos a contarlo... ...porque... ...es que... ...en tres carreras... ...sufre dos caídas... ...en una... ...en la última curva... ...se nos escapa por... ...por esos detalles... ...por esos detalles... ...y por cosas que... ...igual no estuvieron a... ...a nuestro alcance... ...no... ...no dependían de nosotros... ...en ese sentido... ...sufre dos caídas... ...por circunstancias externas... ...que es lo... ...porque si tú te quedas... ...estás riegando... ...pero en este caso... ...que te hagan una caída... ...es el problema... ...pero bueno... ...perdón Ángel... ...no, no, no... ...está bien puntualizado... ...está bien puntualizado ahí... ...el jefe de equipo... ...cuéntanos Ángel... ...porque son dos caídas... ...dos toques... ...en un momento muy... ...inoportuno... ...desafortunado... ...sí... ...eh... ...en la primera carrera... ...estaba... ...prácticamente... ...todo el rato... ...segundo... ...y a falta de... ...dos vueltas... ...en la última curva... ...un piloto me sacó... ...y... ...hice un high side... ...salí volando... ...y prácticamente no... ...no pude hacer nada... ...aunque pasé por línea de meta... ...pero... ...dirección de carrera... ...me... ...me quitó los puntos... ...no sé por qué todavía... ...y... ...luego en la segunda carrera... ...estaba remontando... ...porque me hicieron salir atrás... ...y cuando ya estaba... ...tercero... ...me volvieron a sacar... ...y... ...y me quedé séptimo... ...y en la tercera y última carrera... ...eh... ...llegué a la primera curva... ...se cayeron dos... ...dos delante y... ...no pude hacer nada... ...por esquivarlo... ...y oye... ...como afronta... ...sobre todo... ...la segunda... ...es una cosa que me surgía... ...mientras... ...estaba esta mañana... ...preparando... ...eh... ...porque ya no es solamente... ...a nivel físico ¿no?... ...el dolor de la primera caída... ...sino que sufrir un varapalo... ...así en la primera manga... ...debe... ...debe pesarte... ...debe recomponer rápido... ...no sé cómo... ...cómo lo preparaste... ...lo planteaste eso... ...bueno pues como me caí... ...el... ...el sábado por la tarde... ...eh... ...fui a un fisio que había en Jerez... ...que... ...debe la gracia desde aquí... ...y... ...más o menos pude... ...solventar un poco el dolor... ...pero seguía... ...muy dolorido... ...y... ...cuando estabas encima de la moto... ...ya prácticamente no... ...no te enteras... ...estáis hechos de otra pasta... ...eh... ...también te digo... ...que... ...oye... ...bueno Ángel... ...al final... ...estamos diciendo... ...tercero en Superbike... ...segundo en Ninja Spirit... ...eh... ...qué balance le haces... ...o te pones tú de la temporada... ...qué balance haces de la temporada... ...qué nota te pones tú... ...a pesar del final... ...en general... ...muy positivo... ...yo me he visto siempre alante... ...con posibilidades siempre de ganar... ...y hemos llegado a ganar... ...así que... ...bastante bien... ...y para un 10... ...pero un 8... ...está bien... ...está bien... ...lo que decía... ...que decía Luis antes... ...decía notable alto... ...le pongo la temporada... ...un notable alto... ...pues mira... ...tú estás en esa... ...en esa línea... ...y estás pensando ya en la temporada que viene... ...imagino esto... ...los pilotos sois así... ...eh... ...qué esperas también para la próxima temporada... ...con qué objetivo te planteas tú... ...bueno todavía... ...acaba de terminar... ...así que no... ...no piensas todavía... ...no es muy claro... ...quizás el mundial de 300 o... ...o 600... ...bueno pero con el... ...trabajazo que estés haciendo... ...seguro que hay mucha suerte... ...eh... ...ángel que ha sido un placer... ...eh... ...hablar contigo... ...no antes de que se vaya Ángel... ...ah venga dile dile... ...haga lo que haga... ...va a tener el apoyo de nuestro equipo... ...si podemos nosotros en el mundial... ...ojalá podamos estar en el mundial... ...vamos a buscar los recursos para estar en el mundial... ...está claro que... ...que va a ser nuestro piloto... ...lo tengo más que claro... ...y si no es así... ...y tenemos que ayudarlo... ...que encuentre un sitio en el mundial... ...vamos a estar ahí... ...lo que él decida... ...es lo que vamos a hacer del equipo... ...porque para mí... ...el equipo es una familia... ...él es parte de la familia... ...se ha ganado un puesto en nuestra familia... ...con creces... ...ha hecho un gran... ...una gran temporada... ...no solamente por él... ...sino también por su familia... ...creo que cuando vamos a las carreras... ...queremos tener... ...un buen rollo... ...somos una familia como equipo... ...y para mí eso es fundamental... ...al principio nos costó adaptarnos... ...además un cambio de neumáticos... ...que creo que no nos vino bien... ...tanto a él como piloto... ...como a nosotros como equipo... ...que no lo entendimos... ...la primera carrera... ...pero a pesar de eso... ...en vez de desconfiar del equipo... ...tanto el equipo como él... ...nos hemos unido de una forma tremenda... ...y creo que a partir de Montmeló... ...se vio un cambio... ...para mí... ...ha sido el mejor en pista... ...a partir de Montmeló... ...y yo soy bastante objetivo... ...intento ser objetivo... ...pero creo que... ...en Montmeló que lo tiraron... ...le sacó treinta y tantos puntos... ...en el primero... ...y llegó a cazarlo después... ...de poquito a poco... ...con la mentalidad ganadora... ...para mí como digo... ...para nuestro equipo... ...al ganador del campeonato... ...evidentemente hay otro campeón... ...y lo respetamos... ...y ha hecho un muy buen trabajo... ...pero para nosotros... ...el objetivo se cumplió... ...porque ha ganado... ...su primera carrera con nosotros... ...que eso nunca se olvida... ...y encima con un trabajo... ...más que bien hecho... ...pues ahí tiene Ángel... ...no sé si le quieres decir algo... ...al capitán... ...al director técnico... ...al líder... ...o ya despedimos... ...pero fíjate... ...lo que ha dicho de ti... ...sí, sí... ...yo pienso lo mismo... ...sólo puedo estar agradecido... ...tanto a Luis Castro... ...como a todo el equipo... ...ha sido sinceramente... ...mi mejor temporada... ...y la que más he disfrutado... ...y ojalá el año que viene... ...pueda estar con ellos... ...sí señor... ...que vendrán más seguro... ...a buen seguro y seguro... ...que te quitas ese mal sabor de boca... ...que te hubiera podido quedar de Jerez... ...Ángel, mil gracias... ...y mucha suerte para la temporada que viene... ...hasta luego... ...hasta luego, buenas noches... ...Ángel Heredia... ...toda la maravilla de él... ...porque se lo ha ganado esta temporada... ...pero es que además también tenemos más pilotos... ...no está ahí el caso de Guillem... ...también... ...que ahora vamos a charlar con él... ...¿qué me dirías tú de la actuación de Guillem en Jerez? Guillem no ha sorprendido... ...en Jerez no, en todo el campeonato... ...el año pasado después de la gran actuación del Mundial... ...esperábamos luchas por el Campeonato de España... ...pero su envergadura creo que nos privó de ello... ...un caso parecido a Ángel... ...que en vez de venirse abajo... ...en vez de despotricar de la moto del equipo... ...luchó codo con codo con el equipo... ...para seguir adelante... ...aunque en Super Sport 300 el año pasado... ...en finales de temporada nos faltó un poquito... ...fue coger la 600... ...y es como si hubiera visto la luz al final del túnel... ...ganó y sobre todo puso las bases... ...para la grandísima temporada que ha hecho este año... ...como rookie de esa categoría... ...y además con un premio que fue hacer Will Car en 600... ...que además nosotros lo habíamos hecho... ...pero nunca en 600... ...siempre en la categoría pequeña en Super Sport 300... ...y para mí es el niñito de mi ojo... ...empezó con nosotros hace tres años como un niño... ...y ya se está haciendo mayor. Pues a ver si está por ahí... ...conexión con Barcelona, con Guillem Eril... ...lo tenemos ahí preparado, Guillem... ...¿qué tal? Muy buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...has escuchado las rajadas de Luis, ¿no? ...ahora mismo, ¿no? ...sí, sí, siempre he hablado mal... ...oye, ¿cómo ha ido ese fin de semana en Jerez? ...bueno, te voy a preguntar por Jerez... ...pero también un poco por la temporada, ¿no? ...año del debut... ...y no sé qué nota te pones tú... ...¿con qué sensaciones terminas? Bueno, el fin de semana de Jerez... ...fue bastante complicado... ...por las condiciones de pista... ...y pudimos hacer un buen crono al final... ...salíamos el décimo primeros... ...y en la primera manga salimos muy bien... ...y estábamos luchando en el grupo de cabeza... ...que podíamos esperar, yo creo, al Codium... ...porque teníamos muy buen ritmo... ...y un fallo en el cambio de la moto... ...nos hizo ir perdiendo posiciones... ...y pudimos acabar décimo cuartos... ...cogiendo dos puntos que al final... ...fueron muy importantes también para el campeonato... ...y bueno, la carrera del domingo... ...salíamos más retrasados... ...por la posición del sábado... ...y con un motor nuevo, ya que... ...lo rompimos en el warm-up... ...y bueno, pudimos hacer una buena carrera... ...a pesar de no tener el motor perfecto en el sitio... ...por el tema de electrónica y cosas técnicas... ...pero pudimos hacer muy buena carrera... ...con un gran ritmo final de carrera... ...y hacer una séptima posición... ...para acabar la temporada... ...que nos permitió también entrar en el top ten... ...de la general de campeonato... ...que era al final uno de los objetivos... ...a principio de año... ...así que contento con el fin de semana también. El fin de semana y la temporada, ¿no? Porque Guillén, decimos, temporada del debut... ...bueno, no sé qué balance haces... ...qué nota te pones... ...cómo lo ves tú, decía Luis... ...yo soy muy objetivo, ¿eh? ...y pongo las notas con objetividad... ...pero tú, ¿cómo te has notado en esta nueva categoría? Bueno, empezamos con incertidumbre bastante... ...a principios de año... ...ya que sí que hicimos la última carrera del año anterior... ...comió a 600 en Open... ...y pudimos ganar las dos mangas... ...que fue muy satisfactorio... ...pero... ...pero... ...fue empezar la temporada... ...y nunca sabes dónde vas a estar... ...y al principio de año... ...nos costó un poco... ...pero enseguida cogimos el ritmo de grupo... ...y poco a poco íbamos acercándonos a la cabeza... ...que era al final el objetivo... ...ir aprendiendo y progresando carrera en carrera... ...y al final hemos conseguido estar bastante cerca... ...y hemos tenido algo de mala suerte en momentos... ...que podían haber sido claves para conseguir un pequeño... ...un pódium que hubiese sido un broche fantástico... ...pero... ...pero bueno, muy contento con la temporada en general... ...y ahora Guillem, tú como Ángel... ...es decir, bueno, voy a descansar primero y ya veré... ...o estás pensando ya en lo que viene... ...bueno, siempre... ...siempre tienes en mente cosas... ...pero de momento ahora mismo... ...descansar un poco... ...y yo creo que para el año que viene... ...tenemos claro lo que queremos hacer con el equipo... ...y... ...queremos luchar por estar delante... ...y ser competitivos al final... ...siendo la única que acabas aquí de la parrilla... ...así que motivado para el año que viene y con ganas... ...muy bien Guillem, pues te seguiremos la pista... ...mil gracias por haber estado con nosotros... ...y seguro que sí, que va a ir todo estupendamente... ...enhorabuena por la temporada que has hecho... ...a vosotros, muchas gracias... ...gracias a Guillem Meril desde Barcelona... ...no sé si quieres añadirle algo más de lo que ya le has dicho... ...pero espectacular, ¿no?... ...un superpiloto... ...ha defendido los colores de Kawasaki solo... ...o sea, ante un montón de Yamaha... ...de alguna que otra onda... ...pero en su categoría ha sido el único con Kawasaki... ...en vez de quejarse de una moto... ...que a priori está un pasito por detrás... ...ha luchado, ha trabajado... ...nunca se ha quejado... ...y para mí eso es lo importante de un piloto... ...hay muchos que hubieran tirado la toalla y hubieran dicho... ...no, es que hay este problema... ...es que esta moto un poquito peor que esta... ...como se escucha en el mundial... ...estamos hartos de escucharlo... ...cuando gana es la mejor... ...cuando va en la segunda ya no es tan buena... ...él ha sido muy constante, consistente y trabajador... ...y para mí eso es lo más importante... ...nuestro proyecto 2021 en 600 gira en torno a Guillem... ...o sea, lo tengo clarísimo... ...y si tenemos que ayudarlo para que esté en otro sitio... ...estará en el mismo caso que Ángel... ...lleva tres años con nuestro equipo... ...es parte de la familia... ...y si en otro sitio puede optar a otras cosas... ...ahí estaremos nosotros para apoyarlo... ...sin ningún lugar a duda... ...porque lo que queremos es que los que son parte... ...de nuestra familia ayudarlos... ...para que sigan creciendo... ...creo que de todas formas... ...creo que tenemos unas bases buenas... ...para el año que viene crecer en 600... ...porque esta ha sido nuestra primera temporada... ...y como digo vamos a hacer todo lo posible. Luis, estás hablando de constancia... ...de pilotos trabajadores... ...de parte de la familia... ...hablas así de Ángel y de Guillem... ...entonces de Andrea que decimos... ...es que Andrea es otro nivel... ...está al nivel normal y está al nivel de Andrea... ...o sea lo que ha hecho Andrea... ...en el aspecto deportivo ha sido brutal... ...o sea cualquiera creo que hubiera dejado... ...de competir hace muchos años... ...yo mismo que me considero bastante constante... ...creo que si hubiera pasado lo de Andrea... ...creo que hubiera dejado hace bastante... ...hubiera dejado perdón... ...ya lo he dejado... ...hubiera dejado bastante antes de competir... ...pues la tía se la ha trabajado muchísimo... ...ha sufrido como nadie... ...pocos saben todo lo que ha tenido que hacer... ...para estar en forma... ...y sobre todo... ...a pesar de la guindita esta que hemos dicho... ...que hubiera sido como campeón de Andalucía... ...el subcampeonato... ...más que el subcampeonato como digo... ...es las buenas sensaciones que ha cogido... ...en la última parte de la temporada... ...pues a ver si la tenemos por ahí... ...Andrea Sivaja en Catar... ...¿qué tal? Buenas noches España... ...y no sé qué hora en Catar... ...¿son cuatro menos o tres menos? ¿Cómo va eso por ahí o más? Dos, dos... No, dos... Dos más... Ah, dos más, dos más... ...o sea que a ti te pillamos ya casi para irte a la cama... ...vamos a hacerla más cortita... ...Andrea que se lo decía antes también a Guillén... ...vaya rascada, ¿eh? ...ha pegado a Luis ahora mismo en un ratito de ti... Sí, sí, la verdad que bueno... ...ya lo sabéis cuando hemos hablado en otras ocasiones... ...que como él mismo dice... ...nos sentimos también como una familia... ...aparte de como un equipo... ...así que no nos salen nada más que buenas palabras... ...tanto por parte de uno como por parte del otro. Hablábamos la semana pasada... ...cuando estábamos por aquí, Andrea... ...y decíamos esto, ¿no? De, a ver, claro que me da coraje... ...no haber sido campeona de Andalucía... ...y haber quedado segunda... ...pero al final... ...lo que queda de la temporada es... ...he vuelto, ¿no? Por fin he dejado atrás tanto problema. Sí, está claro que... ...acabar con el título hubiera sido muy bonito... ...pero me quedo más con la sensación... ...de sentir que estoy de vuelta... ...es más, sentirme más rápida que antes... ...de que empezaran todos estos problemas... ...que es algo que me ha costado mucho, mucho, mucho... ...y ese hombre que está ahí sentado lo sabe... ...y lo ha visto... ...así que de verdad que ese es el mayor premio... ...que podíamos tener nosotros esta temporada... ...y consiguiendo eso... ...lo demás vendrá solo... ...así que con eso nos quedamos. Ya por fin, dejando atrás esos problemas... ...Luis también te pregunto a ti mientras... ...por si quieres charlar también con ella, ¿no? ...que hagamos esto a tres... ...mucho problema, mucha lesión... ...yo se lo decía la semana pasada... ...cuando estaba ella aquí... ...y tú la acabas de decir ahora mismo... ...oye, cualquiera hubiera dicho... ...mira, no sé si dejarlo o no... ...pero le hubiera costado mucho más, ¿no? A nivel mental es brutal hacer esto. Es que eso es lo más importante... ...ha tenido días que se bajaba de la moto... ...sin ninguna sensación en el pie... ...sin ninguna sensación en el coco... ...porque al final... ...una cosa se conectaba con otra... ...y sin embargo ha sido dura para superarlo... ...y como digo, creo que esto puede ser el inicio... ...de otra vez su despegue de su carrera deportiva... ...que hace tres años estaba en el punto más alto... ...y con la lesión... ...ha tenido altibajos... ...ahora creo que está en el punto... ...para volver a motivarse... ...para volver a entrenar... ...sobre todo que este invierno tenga el coco libre... ...de aspectos negativos... ...y que piense solamente en disfrutar la moto... ...y que el año que viene puede ser su año... ...pero si no sesionarse... ...ahora ya está el pie bien... ...ahora lo que hay que hacer es entrenar... ...se es constante, que ya lo es... ...y bueno, cuando venga a España... ...ya le meteremos caña... ...que venga asustada... ...porque le vamos a meter bastante caña... ...que al final, ya sabe... ...ella es poco miedosa en esa... ...porque es una autocrítica... ...con su preparación... ...más que ninguna... ...entonces lo tengo claro... ...que ella va a trabajar de lo lindo... ...para llegar a la temporada que viene... ...con los máximos objetivos. Andrea, afirmamos esto ¿no? ...ya hemos dejado atrás eso... ...y volver a ese punto... ...en el que estábamos hace tres años. Sí, por supuesto... ...no solo volver... ...sino como decía... ...que sea un poco la base... ...para conseguir muchas mejores cosas... ...y bueno, al final este mundo es así... ...y a lo mejor pues he podido terminar... ...con esta lesión y nos podemos encontrar con otra... ...o igual y en un tiempo... ...esta me puede volver a dar una sorpresa... ...pero lo que sé... ...después de lo que hemos pasado... ...es que voy a aprovechar el momento al máximo... ...voy a disfrutar al máximo... ...voy a darlo todo... ...porque además también el equipo se lo merece... ...porque ha hecho un gran trabajo siempre conmigo... ...ayudándome en este momento... ...a lo que me estaba costando tanto... ...y que venga lo que tenga que venir. Pues muy bien Andrea... ...no te vamos a molestar mucho más... ...que se va haciendo tarde ahí por Catar... ...y te esperamos de vuelta ¿no? ...a ver si podemos venir en diciembre... ...y ya charlamos también más tranquilamente... ...Andrea que ha sido un auténtico placer... ...tenerte por aquí una semana más. Muchas gracias, el placer es mío como siempre. Gracias a Andrea Sivasca, Luis... ...que bueno pues que ahí seguimos ¿no? ...y no nos podemos tampoco olvidar del trabajo ¿no? ...de otros pilotos... ...en el caso de Fran Alonso ¿no? ...también en nuestro Wildcat... ...lo tenía por aquí Sergio ¿no? ...que también han hecho cosas buenas... ...a lo largo de la temporada. Bruno Baño. Bruno Baño. Bruno Baño su primera temporada en velocidad... ...venía procedente de nuestro equipo de mili velocidad... ...subcampeón Andalucía... ...Sergio López, primer año subcampeón... ...este año campeón Andalucía... ...con buenas actuaciones... ...con un podio en el Inter autonómico... ...justo la liga debajo del Campeonato España... ...y Franke este año creo que ha dado un paso de gigante... ...quizá al principio estaba un poco atrancado... ...pero a partir de mitad de temporada... ...creo que ha dado un gran paso adelante... ...y también estamos mirando expectativas para... ...para el año que viene... ...a ver dónde podemos encajarlo... ...dónde podemos hacerlo lo mejor posible... ...porque otro muy trabajador... ...la verdad que... ...no me salen muchos más adjetivos... ...porque creo que el principal de todos... ...y el nexo de unión de común es trabajadores... ...aparte nuestros niños... ...Nano, Mauro, Cristian... ...que más que trabajar con ellos... ...estamos intentando divertirnos con ellos... ...que creo que es fundamental para hacerlo bien... ...si no, si en tu trabajo... ...es lo que te motiva, no tienes diversión... ...poco en poco puedas hacer en este deporte... ...que ya es duro de por sí... ...disfrutando, disfrutando con ellos... ...y nosotros con todos vosotros... ...Luis Castro, que ha sido un auténtico placer... ...tenerte por aquí... ...ya sabes que bueno, vamos a ir teniendo citas... ...también a lo largo de la temporada... ...aunque sea más complicado... ...porque estáis de aquí para allá... ...pero cuando haya un huequito, ¿vale?... ...estamos por aquí... ...el placer es mío... ...y muchísimas gracias por apoyarnos... ...que eso siempre lo tenemos en cuenta... ...y es muy importante para nosotros... ...muchas gracias... ...y gracias a Luis Castro... ...director técnico del DEZA... ...ISMABON Racing Team... ...gracias también, Ángel Heredia... ...Guillem Eril... ...Andrea Sivage... ...y gracias también al impulsor... ...también de todo esto... ...y al que nos ha permitido hacer... ...todo este tipo de conexiones... ...a José David Cruz... ...compañero de esta casa... ...que está muy pendiente también del equipo... ...y que nos ha permitido también conocer... ...y tener estas opiniones... ...de los tres chicos del DEZA... ...ISMABON Racing Team... ...nosotros nos estamos quedando sin tiempo... ...lo tenemos que ir dejando ya... ...les emplazamos hasta el próximo lunes... ...en Zona Deporte... ...para hablar de todo el deporte... ...nosotros nos marchamos ya... ...agradeciendo también el trabajo... ...en realización de Pablo Ramírez... ...de Álvaro Dorado... ...y de Álvaro Peche... ...que han estado muy cerca... ...y como no también gracias a todos ustedes... ...por haber estado cerca... ...un miércoles más aquí en la cantera... ...nosotros nos vamos... ...volvemos si Dios quiere... ...el lunes con Zona Deporte... ...mismo sitio y misma hora... ...que sean felices... ...buenas noches, chao.